Cuánto tiempo hemos soñado Pero al final valió la pena Quiereme bonito, así como yo te quiero Hoy se quieren muy poquitos Quiereme bonito, va a escribir una novela Donde a diario te conquisto Quiereme bonito, como dos almas gemelas Que se llevan en las penas Y duraré toda la vida Como un amor bien de veras Quiereme bonito, así como yo te quiero Hoy se quieren muy poquitos Quiereme bonito, va a escribir una novela Donde a diario te conquisto Quiereme bonito, como dos almas gemelas Que se llevan en las penas Y duraré toda la vida Como un amor bien de veras